¿Conoces los seres elementales? El hombre solo cree lo que ve en una actitud puramente psicológica, por eso siempre niega la posibilidad de otra vida. La verdad es que, si este fuera el caso, la existencia no podría sobrevivir. Incluso si son invisibles, hay otras corrientes de vida paralelas a los humanos. Theoprastus bombastus, también conocido como Paracelso, fue uno de los médicos más famosos de Europa en el siglo XVI. Escribió una inmensa obra que abarca tratados médicos, alquímicos, filosóficos y teológicos, incluyendo el famoso libro de las ninfas, los silfos, los pigmeos, las salamandras y demás espíritus, publicado en 1591. Aún así, siglos después, los humanos aún ignoran muchas cosas sobre esta corriente de vida, y es por eso que en este espacio te hablaremos de las criaturas elementales, según el libro. Rudimes, son los seres con menos evolución de toda la escala, corresponden al plano astral, miden 2.5 centímetros de altura, carecen de inteligencia y conciencia, trabajan en grupos de a miles, y se mueven constantemente, logrando con su movimiento, aumentar la frecuencia vibratoria de los vegetales, sienten amor grupal y hacia la vida vegetal, se alimentan de la frecuencia poder, están en el plano físico alrededor de un mes, para luego ir al plano astral por 10 años. Gnomos, viven 25 años en el plano físico, y luego van al plano astral alrededor de mil años, trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder, hacen sus casas en los troncos de los árboles, poseen mediana inteligencia, tienen apariencia de viejitos, y son muy graciosos, los primeros tiempos que pasan en este plano, lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos, mucho menos soportan los ruidos de las ciudades, además son muy similares a los niños, en cuanto a conducta se refiere, ya que suelen ser muy traviesos, pero, ¿y los duendes, los elfos, o los diablillos familiares? Like si te interesa la segunda parte de este video, eran misterios y curiosidades.